El pasado 20 de septiembre, Sofía Loren celebraba su 89 cumpleaños. Lo hacía en su casa, acompañada de sus dos hijos, Eduardo y Carlo, sin saber que apenas cinco días después acabaría en el hospital. Y es que la gran diva del cine italiano ha sufrido hace escasas horas una aparatosa caída en su domicilio, y se ha fracturado la cadera y el fémur, por lo que ha tenido que ser intervenida de urgencia en un hospital de Ginebra, ciudad suiza donde reside, según informa The Hollywood Reporter. Una fuente cercana a la veterana actriz ha revelado al citado medio que su pronóstico es optimista, y que incluye una corta convalescencia y una larga recuperación. Pese a estar a las puertas de cumplir 90 años, la actriz de momento sigue imparable. Esta misma semana, de hecho, iba a inaugurar un lujoso restaurante en la ciudad de Bari. Además de recibir un homenaje por parte de las autoridades de la ciudad, pero Sofía ha tenido que posponerlo todo tras el incidente doméstico. Junto a ella, en el hospital, se encuentran sus dos hijos, fruto de su matrimonio con el cineasta Carlo Ponti. Precisamente con uno de ellos, Eduardo, fue con quien hizo su última película, en el 2020, la aclamada la vida por delante. No te olvides de suscribirte, dejar tu like y activar la campanita en tu canal SocialJ. Muchas gracias por tu visita y recuerda que si quieres estar al día de todas las noticias, incluidos series y telenovelas, este es tu canal SocialJ.